Cuerpo, alma y espíritu para gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo tome el control, papá bendito, reprende toda obra de las tinieblas, todo pensamiento contrario, todo aquello que nos obra, la justicia divina tuya, papá, sea reprendido por el poder de esa bendita palabra, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo os enseñe y os guíe a toda luz y toda verdad, quita toda ceguera espiritual, padre, toda sordera espiritual, en el nombre de Jesucristo, para gloria de su nombre, Gracias padre, gracias hijo, y gracias Espíritu Santo de Dios, y la iglesia dice, amén, denle fuerte palma al Señor, amén, gloria a Dios Vamos a considerar unos, un tema que dice hermano, creer en Dios, amén, gloria a Dios, y vamos a considerar el verso 9, que dice que si confesar es con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación, ¿por qué le ponemos eso ahí que dice creer en Dios? Muchos de nosotros hemos escuchado hermano, que todo el mundo cree supuestamente, es como la vez pasada cuando les comentaba yo, cuando el impío dice que está siendo probado, que tiene una prueba del Señor, y yo me preguntaba verdad, la vez pasada que yo les predicaba, verdad que el Señor me enseñó eso, porque el impío dice, ay estoy en prueba, también hay impíos que dicen, yo también creo en Dios, pero eso como que entra en confusión, porque dice uno, hombre como está tremendo, este impío no se congrega, no hace nada, y evocó, y todavía le da rienda suelta a la carne, entonces como está en situación que también cree en Dios, amén, pero el Señor mismo pues nos enseña muchas cosas hermano, en su palabra, para que no seamos engañados, o vuestra fe sea entorpecida, amén, porque mi Señor pues es claro en su palabra, en decir como Él demanda, el impío, dice el proverbio, es que dice, un proverbio dice que es abominable ante los ojos de Jehová, dice, los sacrificios del impío, abominables son los sacrificios del impío, o sea que el impío hermanos, puede decir, yo creo en Dios, yo ofrendo, yo hago sacrificio al Señor, yo visito a la iglesia de vez en cuando, imagínense que hay impíos que dicen que oran, oíjense bien, y hasta uno mismo se queda asustado, porque dice, yo oro todas las mañanas, y hasta uno mismo dice, papá, pues este impío hoy tiene potencia, porque dice que ora, porque cree en Dios, pero la palabra enseña algo bien claro hermano, aquí en Romanos 10 verso 9, hablando el apóstol Pablo, refiriéndose a un verso que está en el capítulo 30 de Deuteronomio, donde mi Señor enseña pues que no está cerca, que no está lejos, la palabra o el consejo del Señor, no está lejos, sino que está cerca, está cerca, o sea, la ley del Señor, impíamente la ve lejos el varón, la ve lejos, pero yo me meditaba porque el impío miraba lejos, o porque yo más antes de convertirme al Señor, veía lejos el camino del Señor, incluso hay gente que lo ve lejos hermano, yo siempre me ponía a pensar, como cuando me contaban a mí que la gente cuando, verdad que los que cruzaron por desierto, decían que a lo lejos veían una bandera de Estados Unidos, y así yo siempre impíamente, yo así veía el evangelio, lejos, así me siento yo, desde lejos, desde lejos, allá está el evangelio, allá está la iglesia, pero acá estoy yo, pero está muy lejos, amén, y entonces decía yo, así me dijeron estar impío también, lo ve lejos, pero hay esa gran pregunta de por qué el impío, dice que él cree en Dios, hay un verso en Santiago, capítulo 2 creo que es, verso 19, que dice, crees en Dios, dice que Dios es uno, los demonios dicen, también creen, y también tiemblan, ahora si nosotros desglosamos esa palabra, de creer, la palabra creer, significa, estar uno acierto, estar uno convencido, tener una fe, una certeza, una seguridad, uno de que algo es real, de que algo es cierto, pero que usted está convencido, como cuando usted dice, mañana lunes, yo voy a trabajar, y usted está seguro, que mañana va a trabajar, que usted dice, a la mera 12, mañana me toca la noche, usted está seguro, que el cueve trueno de la lampada, usted va a comer a las 12 mañana, y usted está convencido, que mañana va a comer, es imposible, que alguien le diga, no mañana no vas a poder comer, es imposible, que alguien nos diga eso a nosotros, entonces, así tan cierto, debe ser la persona, que cree en el Señor, que cree en Dios, y yo me ponía a pensar, como es que dice ese verso, que dice que, crees en Dios, dice los demonios, también creen, y también tiemblan, porque como es eso, que los demonios, también creen, y tiemblan hermano, los demonios hermano, conocen a mi Señor, si nosotros observamos hermano, en el ámbito espiritual, el ámbito espiritual, es invisible, a los ojos del hombre, a la carnalidad del hombre, a la carnalidad del hombre, es invisible eso, no lo vemos nosotros, lo sabemos, lo conocemos por la palabra, nada más, han habido muchas experiencias, de varones, que el Señor, le ha dado experiencias, verdad, con el mundo espiritual, verdad, pero hasta no tener, una experiencia espiritual, pues, seguimos creyendo, por la palabra, pero eso no nos impide, nosotros a no creer, creemos por la palabra, por eso dice aquí, que no digamos, dice, que, la justicia, que es la fe, dice, quien subirá al cielo, esto es para traer a Cristo, o quien descenderá, dice, al abismo, esto es para subir a Cristo, de entre los muertos, o sea, como poniéndolo difícil, se me hace imposible, creer en Dios, porque para yo creer a Dios, yo tengo que ir allá a la luna, a servir a Dios, allá yo solo, porque ya no hay pecado, y otros dirán, tendría yo que meterme, hasta abajo del agua, allá, abajo de una piedra, allá, porque solo ya creo, para salir de este mundo, impío y pecador, y muchos lo ponemos así, aún dentro de la iglesia, muchas veces nos decimos, y como que nos alejamos, alejamos al Señor, y decimos, es que es difícil, servir al Señor, se me hace tan difícil, y si usted se compara, hermano, a veces, si nosotros lo examinamos, con un impío, con una persona, que no conoce al Señor, porque uno que está dentro, ve difícil el Evangelio, y porque el impío, también lo ve igual, si se supone, que debe haber una diferencia, se supone, que debe haber una diferencia, ahora, en el mundo espiritual, como le decía, el mundo espiritual, cree, porque el mundo espiritual, de allá fue hecho, y él sabe, que lo hicieron también, porque no hay cosa creada, hermano, como espiritual, como material, lo que nosotros vimos, todo fue creado, por mi Señor, incluso la palabra dice, que de lo que, de lo que hoy vemos nosotros, fue creado, dice, de lo que no se veía, de lo que no se veía, como está eso, de lo que, de lo que, nosotros a veces decimos, nosotros, hombre, pero y esto que está tremendo, esto de hace poquito, de hace poquito es esto, o como crearon esto, o como es esto, y mi Señor, en su palabra dice, que de lo que no se veía, él creó lo que hoy se ve, él creó lo que hoy se ve, por ejemplo, nosotros vamos al libro de Apocalipsis, dice el libro de Apocalipsis, dice que hay un árbol, dice allá, de la vida, que da un fruto por cada mes, o sea, tiene doce frutos, un fruto por cada mes produce, ahí nosotros vemos ese árbol, no lo vemos, ahora, pero entonces, y ese montón de árboles, que vemos nosotros aquí, entonces, para, mi Señor, creó primero, en el ámbito espiritual, él creó, y de eso que él creó, en el ámbito espiritual, creó a lo físico, que nosotros vemos, que nosotros gozamos hoy, amén, pero a veces, hermano, se nos hace bien imposible, o difícil, el creer en Dios, y lo tenemos bien lejos nosotros, el creer en Dios, y a mí, por ejemplo, ese verso, cuando habla, que los demonios, también creen, y tiemblan, y es una cosa, muy ciertísima, hermano, cosa muy ciertísima, cuando mi Señor, Jesucristo, anduvo, en carne, aquí en la tierra, en muchas ocasiones, cuando él fue a hacer liberación, de algún endemoniado, los demonios, hermano, conocían al Señor, los demonios, temblaban al Señor, se postraban, delante del Señor, ahí hermano, cuando mi Señor iba, que ellos se sentían atormentados, por mi Señor, dice la palabra del Señor, o sea, que yo creía, que mi Señor Jesucristo, era poderoso, que tenía poder, por eso es que dice, la palabra, si crees que Dios es uno, dice los demonios, también creen y tiemblan, así que no te creas, que solo vos crees, amén, entonces, observamos nosotros, ese comentario, en el impío, le digo, que el impío dice, que cree hermano, pero es bien muerto, eso hermano, cuando la palabra del Señor, habla en Santiago 2, verso 19, versos anteriores, habla conforme a la fe muerta, que la obra sin fe es muerta, y que la fe sin obra, también es muerta, porque el impío hermano, dice creer en Dios, y también tiene esa fe, su fe la confirma, con su boca, el impío confirma, con su boca, que él cree en Dios, que él le pide a Dios, él confirma hermano, pero digo yo, y como está esa situación, si ese impío, dice que cree, la Biblia dice, que desde muy cerca, mi Señor ve al justo, y desde lejos ve al altivo, dice la palabra, desde muy lejos, dice lo ve el Señor, al altivo, y desde muy cerca, mira al Señor, y si un altivo viene, y le dice a usted, no yo le oro, todos los días al Señor, yo necesito una iglesia, para congregarme, yo no necesito, ni cantar mucho ahí, ni tampoco leer mucho, la Biblia, para yo creer en Dios, hay obras, que manifiestan, la gloria de Dios, hay obras, que manifiestan, la gloria de Dios, muchos reconocen hermano, que Dios es el creador, que es el Padre celestial, muchos lo reconocen, porque eso ya ha sido inscrito, en el corazón del hombre, desde que el Señor, lo hizo al hombre, que reconozca a su Señor, como dice el Señor, en el capítulo 1, que el buey, conoce a su amo, dice, el asno, conoce su pesebre, dice, pero tú Israel, dice, no conoces, dice mi Señor, hablándole al pueblo de Israel, porque el hombre, a veces hermano, si sabe en su interior, que quien es su Padre celestial, pero nada más que el hombre, se convierte en necio, se rehúsa a creer, que Dios es el que lo hizo, y sabe por qué el hombre, se rehúsa a creer en eso, por no vivir conforme, a la ley de Dios, por no querer cumplir, porque el hombre, cree en Dios hermano, dice creer en Dios, pero el hombre, se le hace difícil, creer que Dios diga, que solo es una mujer, que le toca, al hombre se le hace duro, creer, que Dios dice ahí, que los borrachos, van para el infierno, porque el hombre, le gusta la bebida, al hombre se le hace difícil, duro de creer, porque creer en Dios, así como Dios lo estipuló, en su palabra, porque una cosa es hermano, como usted quiera creer en Dios, y una cosa es como Dios, quiere que usted crea, si me entiende, o sea, como Dios quiere que uno crea, eso es lo legal, ahora como usted quiere creer, ya ese es problema suyo, es como el alabar a Dios, el alabar a Dios, hay un diseño estipulado, de como alabar a Dios, el Señor lo estipuló, como hacer sacrificio al Señor, el lo estipuló, imagínese el orar, quien lo estipuló, mi Señor, ahora una persona puede decir a usted, no yo por ahí, camino platicando con el Señor, y tranquilo y ya, pero ese es problema de él, como él quiera creer, pero no es lo que conforme, la Biblia enseña, y eso es la diferencia hermano, cuando el creyente del Señor, dice que cree en Dios, y el impío cree en Dios, el impío cree como él quiere, pero el que está en el redil del Señor, debe creer como su Señor, se lo estipula hermano, amén, como el Señor se lo dice, porque tenemos un amo, tenemos un Señor, a veces mi Señor pone un claro ejemplo hermano, por ejemplo, refiriéndose a los amos, refiriéndose a un jefe, nosotros hacemos algo, el jefe nos dice, hace eso y nosotros vamos, vení para acá, y nosotros vamos, y nosotros vamos, miren un verso, vamos a leer en, en Mateo 10, verso 13, Mateo 10, verso 13, algo de, de cómo realmente se debe creer hermano, algo que sea, acertado, que estemos seguros nosotros, que, que así debe ser el Señor, amén, amén, Mateo 10, verso 13, es refiriéndose, al centurión, si lo leemos desde, el 5 dice la palabra, entrando Jesús, en Capernaum, vino a él, un centurión rogándole, y diciéndole, Señor, mi criado, está postreado en casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, respondiendo al centurión, y dijo, Señor, no soy digno, de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará, porque también yo soy hombre, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, a este, ven, y él va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace, al oír Jesús, se maravilló, y dijo, a los que le seguían, de cierto, os digo, que ni aún en Israel, he hallado tanta fe, y os digo, dice, que vendrán muchos del oriente, y del occidente, y se sentarán, dice, con Abraham, e Isaac, y Jacob, en el reino de los cielos, más los hijos del reino, serán echados, a las tinieblas, de afuera, allí será el lloro, y el crujir de dientes, oiga el trece, entonces Jesús dijo a centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue, sanado, en aquella hora, oiga, se ven, el ejemplo, de que le puso el centurión, de como él, creyó, el centurión, creyó hermano, dice que yo me ponía a meditar bien, en aquel tiempo, según era Roma, que gobernaba sobre Israel, el imperio romano, o sea, que este centurión, por lo menos mi señor, dice, ni aún en Israel, le ha hallado tanta fe, dijo mi señor, porque o sea, ese varón, según con lo que dice la palabra hermano, no era israelita, ese varón, como era un centurión, o sea, un mayor, de los soldados, pues, romanos de aquello tiempo, o sea, uno que comandaba un ejército, el centurión ese era, y por eso mi señor, se maravilló, dice, porque no ha hallado fe, el centurión hermano, relata la palabra, que él mandó siervos, a donde mi señor, pero le mandó un mensaje, diciéndole que él, no se consideraba digno, de que entrara en su casa, en su techo, pero que, le puso ese claro ejemplo, que él creía, que con solo él, dijera la palabra, su siervo iba a ser sanado, o sea, él creía, por eso yo le digo, de algo hermano, que la persona debe estar convencida, que si es cierto, la vez pasada, yo le comentaba, y le decía, que no puede ser uno hoy, de doble ánimo, o de doble pensamiento, claudicar, claudicar eso significa, estar en doble pensamiento, el día en una ocasión, le digo al pueblo de Israel, ustedes hasta cuando, van a seguir claudicando, en dos pensamientos, porque ellos un tiempo, estaban con Baal, otro tiempo, se venían a adorar a Dios, cuando venían allá en Baal, y a lo mejor, sufrían palo, allá venían, clavaban al Señor, y venían al Señor, y su misericordia, los recogían, allá venían, se aburrían otra vez, iban con Baal, a pecar, y volvían otra vez, todo el día, le digo, hasta cuando ustedes, van a seguir claudicando, en doble pensamiento, hasta cuando, le digo, porque hermano, no se puede estar así, creer en Dios, usted hoy, nada más, cuando a uno le conviene, no se puede creer en Dios así, eso es lo que el Señor, me ha enseñado a mí, no se puede creer en Dios, hay situaciones hermano, que son adversas, que van en contra de uno, que a veces hermano, le hace menguar a uno, le hace dudar, como a Pedro, Pedro creyó en el momento, que pudo, que podía caminar, hacia el maestro, pero en cierto momento, dudó, y se hundió, dudó, y se hundió, o sea que, pero no podemos, la palabra enseña, que no podemos claudicar hermano, tenemos una lucha hermano, una lucha espiritual, todos llevamos una lucha espiritual, todos llevamos una guerra espiritual, todos así como cree usted, en la palabra, que si se creó en aquel versículo, yo que el ángel de Jehová, acapa alrededor de lo que le teme, usted debe creer también, que hay un acechador, que le afrenta a usted, en su vida espiritual, o sea, no solo hay que creer lo que conviene, a veces es bonito, creer lo que a uno le conviene, ah no, que como Eliseo, que hay una multitud de ángeles, pero imagínese, que Eliseo creía en esa multitud de ángeles, pero también él sabía pues, que venía un ejército, a buscarlo a él, y nosotros a veces, obviamos eso, no debemos, dice la palabra, nosotros dudar de eso, dudar de eso, de las artimañas del enemigo, que el enemigo siempre está, como dice la palabra, como león rugiente hermano, esperando, yo a veces me pongo yo a pensar, y digo yo, como será el enemigo, que es como hermano, que se dé cuenta usted, que andan ladrones por allá afuera, y usted está ahí, con seguro la puerta, pero si usted medio abre, paz, lo mete al ladrón, y se lo roja a usted completo, se lo lleva con todo y caza, así camina el ladrón hermano, y el enemigo así camina, como león rugiente, dice la palabra, abocando a quien devorar, dice la palabra hermano, no a quien picar, como los zancudos, a quien devorar, dice la palabra, hartárselo completo, comérselo hermano, y entonces, y yo me ponía a pensar, le digo conforme a ello, de por qué debemos estar uno, firmado bien hermano, en lo que es creer, en quien estamos creyendo hermano, en quien estamos creyendo, mire ese centurión hermano, que como creyó hermano, que imagino yo, que ese centurión, había escuchado de la fama, porque la biblia dice, que la fama de mi señor Jesucristo, se había extendido, por toda aquella tierra, la fama de que él sanaba, de que él sanaba endemoniados, que sanaba enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, se levantaban, y mire hermano, como puso el centurión, su fe en el señor, que, que él no se sentía ni digno, que el centurión, que mi señor, fuera a la casa de él, sino que él creía plenamente, que solo con decir la palabra, él podía hacerlo, o sea, él creía que, arriba de él, él era centurión, pero él sabía, y él creyó, que mi señor, era más poderoso que él, él creyó, que mi señor, era más poderoso, el centurión creía hermano, que él podía mandar a alguien, hasta ahí no más, hasta ahí no más, y hasta lo que la vista le daba, pero él creyó, que mi señor, tenía más poder que él, es como cuando habla, de aquel mago, que habla creo, en el capítulo 7, de los hechos, el mago Simón, no se convirtió Simón, pues, porque se convirtió, si él era mago, él tenía, dice, tenía aquel pueblo, cauterizado, lo tenía, lo que tenía aquel pueblo hermano, que todos, lo veían a él, por la magia que él hacía, pero qué pasó, dice, cuando llegaron aquellos varones de Dios, a predicar aquel lugar, no se convirtió aquel mago, dice, y vimos hermano, por la palabra, hasta que extremo, él llegó, que él sí se dio cuenta, que ese poder, que aquellos siervos del señor, tenían, que Pedro tenía, era más poderoso, que las picardías, que las hijas, que las mañas, que él hacía, que las tramas, que él se inventaba, él sabía hermano, él creía hermano, que era más poderoso, el poder que tenía, el apóstol Pedro, amén, entonces, la fe de uno, le digo, debe estar bien afirmada, en lo que creemos hermano, yo le digo a muchos, que no debemos creer, le digo, que Dios es un chiquito, nada más ahí, que está por ahí, que llega hasta ahí nomás, que como lo vemos, se quedamos con la imagen, de los pichingos, como la película, que nada más aparecía, ahí de vez en cuando, Spider-Man, y de vez en cuando, aparecía el otro, y por aquí, y se queda con esa imagen, y Dios va a decir así, no es así, Dios es más grande hermano, es inmenso mi señor, quien puede huir, dice delante de su presencia, nadie puede huir, donde quiera, dice, cualquiera se meta, dice, abajo de las piedras, en el agua, donde sea, que se vaya a meter el hombre, allá se mete mi señor hermano, porque él es grande, él es poderoso hermano, mi señor Jesucristo, enseñó mucho hermano, que no había cosa imposible, para él, no había cosa imposible, para Dios, no había nada imposible, para Dios hermano, por eso es que vemos hermano, muchos dicen, que la Biblia hermano, no es, dice, es como bien fantasiosa, dice uno, porque hermano, eso va más, la fe hermano, el creer en Dios, eso va más allá, del entendimiento humano, eso va más allá, del entendimiento humano, usted observe el perdón, que mi señor Jesucristo dejó, eso va más allá, del entendimiento humano, porque el entendimiento humano, es, que usted no puede perdonar, a alguien que lo golpeó, y el perdón, va más allá, que usted tiene que perdonar, aunque lo descuarticen, y lo dejen en pedazos ahí, si este hombre, trataba todo pedreado ahí, dijo yo, señor perdón, no sabe lo que hace, mi señor Jesucristo, mientras le estaba ahí, aceptando el lanza, y todo hermano, que dijo mi señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace, y como a mente humana, a mente carnal, se nos hace difícil, el amor de Dios, dice la palabra, la paz de Dios, dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, del hombre, así lo pone la palabra, por eso muchos dicen hermano, que la Biblia, muchos no creen en la Biblia, porque dice, que eso se ve como bien fantasioso, el creer hermano, a ellos se le hace imposible, que un siervo del señor, ven y le diga a uno, no levante, si hay usted que es cojo, levante, si usted va a caminar, en el nombre de Jesucristo, y eso está como bien fantasioso, dice, donde va a caminar un cojo, si no le hacen una operación, donde va a caminar un cojo, donde una persona, le pueden sacar un tumor, dice, si no le operan, donde va a caminar hermano, por eso es que le digo, como nosotros estamos firmes, creyendo en el señor, quien es el señor, acá el chiquito, que usted miró una foto una vez, todo chiquito, ahí tiernito, o el que vio crucificado, ahí, o el que andaba guindado, en el carro, ahí, aquel que camina chiquito, ahí, imagínese, el señor fuera así, chiquito hermano, no es chiquito, el señor hermano, el señor es poderoso, el señor es más grande, hermano, sobrepasa el entendimiento, del hombre, por eso hermano, encontramos en la biblia, que habla la palabra del señor, de hombre de fe hermano, que dice que Dios no se avergüenza, de ellos hermano, Dios no se avergüenza, de dar testimonio de ellos, por eso la misma palabra, mi señor los puso ahí, para dar testimonio, de Abraham, de Rabaca, Ramera, de todos hermanos, los que habla la palabra hermano, Dios no se avergüenza, imagínese este centurión, donde aparece aquí, que anda haciendo de centurión, ahí, si mi señor, venía aquel pueblo israelita, en aquel tiempo, y miren, donde lo dejó mi señor ahí, escrito en esa palabra hermano, como lo dejó mi señor ahí, por la fe que halló, mi señor en ese varón, le comentaba, a mi mami ayer, yo que, le digo yo, yo me gozo más, le digo, platicar con un impío, que no conozca más del señor, que con uno le digo, que está dentro de la iglesia, como así, la gente dentro de la iglesia, le digo, está esperando usted, que ahora deja de hablar para irse, y si no se está durmiendo, mientras usted está hablando de Dios, y el de allá, le digo yo, el de allá, está con el oído presto, y no se le olvida, le dije un varón, yo un cubano, allá, pues trabajando, allá, trabajando conmigo, y metiendo la inyección, y hablando de mi señor, y yo cantando, ay señor bendito, decía yo, y todo eso, y alabado sea el señor, y ese varón, no para de decir, en aquella bamba, desde allá me grita, alabado sea el señor, y queda así hermano, cualquiera diría, que está loco, pero le digo yo, es que ya se le metió mi señor, y ahí va a estar por medio, y de ahí trabaja mi señor hermano, porque es que, cuando uno se le presenta, no le presenta, le digo un diosito, o mirado, o le digo yo, como le digo a todos, dejo de hablar de frijoles, ya cansa hermano, ya cansa, estar hablando de lo mismo hermano, y hablando de trabajo, y hablando de dinero, y hablando de la casa, del burro, del buey, de los rines, del carro, y cuanta basura hermano, y dinero, y dinero, algo que no produce, la palabra, hay un mandamiento hermano, en la palabra, que dice que si, si alguna palabra, va a salir mi boca, que sea palabra para edificación, dice la palabra, que edifique al hombre hermano, que le llene, porque el hombre hermano, ya está cansado, mire el hombre, porque se aburre la política, porque todos hablan lo mismo, todos los años, todos los años, dicen uno, yo voy a dar aquí, yo voy a dar acá, yo voy a dar acá, viene el otro, ese es un pícaro, allá viene el otro, y cree, mire hermano, me daba cuenta yo, meditando por eso, es que es fácil, el hombre señor, decía yo, creer en cosas, y porque al hombre, se le hace difícil, creer en el señor, por eso el consejo, del apóstol Pablo, ahí le digo, lo tomó del capítulo 30, creo que es de Deuteronomio, dando a entender, que no está tan lejos, el consejo del señor, no está tan lejos, a la iglesia, hablándole, que mi señor, no está tan lejos, le decía yo, al sobrinito mío, ya fue aquel día, que si él no había aceptado al señor, tiene que aceptar al señor, decía yo, y que es eso, y entonces, empecé a explicarle, yo y todo, íbamos a pegar para Miami, a la vuelta, viene y me dice, Doria me dice, le dije al señor, que entrar en mi corazón, y entonces le digo, ah Tito, eso está bueno Tito, porque le digo, ahora el señor, si más cerquita va a estar de usted, y más temprano, le voy a escuchar la oración, más antes usted, no se había aceptado al señor, le digo, pero ahora usted, lo que le pida, le digo el señor, allá va, ya va a ver, está cerquita mi señor, ahí le digo, porque a veces nosotros, hermanos, que vemos lejos, el consejo del señor, vemos la obra del señor, vemos la fe en el señor, la vemos lejos, hermano, como que hay que ir a, muchos nos dicen, pues no, hasta que vaya a Honduras, no voy a congregar, porque así está Dios, hay unos que dicen así, y porque está tan lejos, y de aquí que se va, y si no llega, y si no llega, hermano, si llega en mortaja allá, o llega en polvo, como lo están matando ahora, en polvo, oye, ¿cómo va a ser la situación? Por eso, no está lejos el señor, hermano, el señor está cerca, como le digo yo, cuando uno viene al templo del señor, voy a ver a mi señor, voy a contarle hoy a mi señor, algo que me ha pasado, voy al hospital hoy, si está enfermo, digo usted, yo hoy voy para el hospital, hoy voy para el hospital allá, a tratar, si usted se pone a pensar, hermano, mire que fácil, pues le digo, el hombre es fácil de creer en cualquier cosa, cualquier cosa que le presenta, hay persona enferma, y le dice, mira, dale, cose, pupú de caballo seco ahí, dale, echarle cualquier cosa, y cosele, y te lo tomas, y fácil se lo toma, te va a ayudar eso, y fácil se lo toma, y se lo cree, hermano, mirá, amarrarle las patas ahí, a la mesa, y ya vas a ver que tal va a parecer tal cosa, y va a ser lo humo, hermano, el de la loto, le dice, comprata el número, que anoche soñé con el diablo, compré el diablo, y allá va todo el mundo a comprarlo, allá va todo el mundo a comprarlo, hermano, el otro, el otro le dice, metete una almohada por aquí, dormí patas arriba, y ya vas a ver, que me va a cuadrar eso ahí, y muchas cosas, hermano, porque somos fáciles de creer, pero se nos hace difícil creer en el Señor, yo por eso le digo a todos, yo le digo en el amor de Jesucristo, hermano, yo quisiera en el amor de Cristo, cuando aparece un enfermo, cuando aparece alguien emproblemado, yo quisiera decirle algo de esta tierra, que le solucione su problema, pero yo tengo tan claro, hermano, que va a ser palabra vana, lo que voy a hablar, si yo no le digo, hermano, que busque del Señor, y se arrepiente, hermano, mi palabra, que yo voy a hablar de mí mismo, voy a hablar, porque es que, hermano, mire, de nada sirve, como yo le digo, que venga usted, le aparece un familiar, y le diga, mira, yo estoy acá, medio descuadrado y todo, me descuarticé un perro, cualquier cosa, ahí te voy a mandar 100 dólares, y no le digas más palabras del Señor, hermano, allá va a volver a llamar pasado mañana, y pasado mañana, y sigue en la misma, mira, me caí borracho, dice, allá la siguiente semana, se volvió a caer borracho, al otro mes, se cayó borracho, y si es que, hasta que se muere, se va a caer a la cruz suya, hasta que se muere, le va a estar manteniendo el guaro, porque, hermano, nos cuesta, a veces, como hablar del Señor, ahí mismo lo dice el apóstol Pablo, si usted lee el verso más adelante, dice que, cómo van a creer, dice, si no hay quien les predique, dice el apóstol Pablo, cómo gente, hermano, que no conoce al Señor, va a creer si nadie les predica, cómo mi esposa va a creer en un Señor, en un Todopoderoso, si no le predica, cómo en la iglesia, hermano, hoy la iglesia ya perdió la fe, hermano, por eso la Biblia dice, en la palabra del Señor, dice, hay hará fe, hijo del hombre, dice, en su venida, digo mi Señor, y le predica,